Hola chicos, hoy vamos a trabajar la página 261 Y aquí tenemos May I, if you can't Pay attention, vamos a entender la diferencia entre varias palabras Unas ya las vimos Pero es importante entender la diferencia entre varias palabras Que hemos venido usando Y que a veces no entendemos a profundidad su significado Entonces tenemos Amount en Number ¿Qué es Amount? Amount, voy a poner un poquito para acá Amount significa O es usada en una cantidad que no puede ser contada Por ejemplo, la sal ¿Cierto? Que no puede ser contada A eso nos referimos La cantidad de sal No al número de sal Porque la sal no se puede contar Ni el azúcar Mientras que Number es usado Para objetos que sí se pueden contar ¿Bien? Por ejemplo Tres manzanas Ocho estudiantes Nueve casas El número Cuando yo hablo acerca del número Estoy hablando de cosas que sí se pueden contar Mientras que Amount Son cosas que no se pueden contar ¿Listo? Como el agua Usted puede decirme Hágame el favor y me da dos Dos aguas Tres aguas No Usted dice tres botellas de agua O sea, la botella Pero el agua no se puede contar Mientras que yo sí puedo decirlo Y yo tenía una gran cantidad de agua en mi balde ¿Si ven? Es diferente Y Number es aquello que sí puedo contar Es como todos los objetos Aquellos objetos Que sí puedo contar Por ejemplo, los cabellos El cabello no se puede contar Entonces, para eso diríamos Mi cantidad de cabello O sea, mi Amount of Hair Cantidad de cabello ¿Listo? Así es como nosotros lo vamos Se va trabajando ¿Bien? Entonces Vamos con Con Bueno, tenemos que tener claro ese Que es la diferencia entre Amount Y Number ¿Listo? Lo que se puede Y lo que no se puede contar Bien Luego de eso Vamos con Between Y Among Nosotros ya lo vimos ¿Se acuerdan? En ese video del Rey León Y que hicimos un quiz Con base en esas palabras Un quiz súper sencillo Pues entre Que entre ustedes se lo pusieron Bien Recuerden Que Among Es cuando usted está En medio De muchas personas O muchas cosas O el objeto está en medio De muchas personas O muchas cosas ¿Cierto? Es cuando es más De dos Mientras que Between Se limita solamente a dos Por ejemplo Yo estoy entre Entre mi mamá y mi papá ¿Sí? Solo dos personas O mi esfero está Entre el borrador y el libro Solo dos cosas Eso es Between Recuerde eso Between Solo entre dos cosas Mientras que el Among Among Sí es cuando yo estoy Estoy en medio De la multitud O estoy en medio De toda mi familia No se dice I am between All my family Sino que estoy en medio Sino que I am among My family ¿Listo? A veces solemos Solemos confundirnos ¿Vale? Porque pues nosotros Cuando hablamos inglés Nos enseñaron que Between es entre Y se nos olvida Que a veces La forma gramatical Correcta de decirlo Sería Among ¿Listo? Muy bien Entonces Diferencia entre Between Y among Hasta ahí vamos Súper bien ¿Cierto? Luego de eso Entonces decimos Que Tenemos las palabras Can and May Esto es muy importante Que lo tengan en cuenta Mis amores Y recuérdelo bien Porfa Can O can Significa Poder Pero poder De habilidad ¿Sí me va a entender? Poder ¿Cómo les digo yo? Poder 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 realizar algo Esa es la definición Cuando tú puedes Realizar O llevar a cabo Una tarea ¿Listo? ¿Cómo nos lo define el libro? El libro dice Que se refiere a habilidad ¿Cierto? A que puedes realizar la tarea Por ejemplo Puedes tú por favor O no Perdón Puedes levantar Esa caja Es decir Tú tienes la fuerza suficiente Para levantar esa caja Ese can Se refiere a Poder Hacer algo Poder Realizar Tener la habilidad O las aptitudes Para realizarlo ¿Cierto? Como si yo te dijera A ti Por ejemplo Podrías Puedes resolver Este ejercicio De matemáticas Tú tienes La capacidad Y la habilidad Para resolver Ese ejercicio De matemáticas ¿Listo? Mientras que La palabra May Se refiere A poder Pero a poder De pedir permiso Cuando uno lo pide De manera muy Polay Por eso Ustedes me dicen A mí T-shirt O me decía Porque ya no me dicen T-shirt May I go To the bathroom Profe ¿Puedo ir al baño? Usted no me está diciendo Profe ¿Será que yo tengo La capacidad Y habilidad De caminar E ir hasta el baño? No Usted me está pidiendo Es un permiso S-mail Se refiere A permiso A pedir un permiso ¿Puedo invitarte A cenar? Por ejemplo ¿Puedo Puedo ayudarte Con esta tarea? ¿Si ves? Es cuando estoy pidiendo Un permiso Mami ¿Puedo ir al parque? Usted no está preguntando Mami ¿Yo tengo la habilidad Para ir al parque? No Está preguntando Si le permiten o no Ir o salir Al parque A eso se refiere ¿Listo? Este es May En can Y luego tenemos Lise En fewer Lise Significa Menor Y es usado Cuando estoy trabajando Con cantidad O sea Con cosas Que no puedo contar Con amount ¿Se acuerdan Que ahorita Lo vimos Ahí arriba Entonces yo digo Hay menos azúcar Hoy Que ayer There's less Sugar Today Than tomorrow Hay menos azúcar De Hay menos azúcar Hoy Que ayer ¿Cierto? Porque esa azúcar No se puede contar Mientras que los ítems Que sí puedo contar Se les dice Fee O sea Hay más poquito De ¿Cierto? Entonces por ejemplo Cuando yo voy a hablar Aquí nos están dando El ejemplo De El primero dice Porque mi mamá Cocinó Debido a que mi mamá Horneó algunas galletas Hay menos Harina Ahora Menos ¿Cierto? Ese menos Se refiere a cosas Que no puedo contar Y el otro ejemplo Dice Debido a que mi mamá Entró a la cocina A que Alex entró a la cocina Hay menos galletas Entonces miren la diferencia Puede que signifiquen lo mismo Como en may Y en can Ambos significan Can Y may Significan Poder Pero el uno se refiere a cantidad Y el otro El uno se refiere a habilidad Y el otro se refiere a permiso Lo mismo acá Less En fewer Menos O sí O más poquito Pero ese less Se refiere cuando hay algo Que no se puede contar Y el fewer Cuando hay algo que sí En definitiva Se puede contar ¿Vale? Entonces vamos a hacer el primer punto Donde dice Thing A Choose the correct word In parentheses And write it in the blank ¿Qué dirías tú? ¿Puedo de habilidad? O ¿Puedo leer ese libro Después de que tú lo hayas hecho? De que tú hayas acabado con él? Ahí sería May Le está pidiendo un permiso ¿Listo? Aquí La mayoría de la lluvia ¿Cierto? Es menor Que un inche Pero ¿Cuál sería? O fewer Less Porque la lluvia No se puede contar ¿Bien? Number three Do you know The Students That made the honor roll ¿Tú conoces El número O la cantidad De estudiantes Que realizaron El honor Número Porque los estudiantes Sí se pueden contar ¿Vale? Ahora ustedes Van a ser 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Con esas cuatro parejas Que nos dieron Rápidamente Mis amores ¿Cómo ustedes Lo resolverían? Y yo ya ahorita Entonces Les ayudo Con las respuestas ¿Listo? Pero vayanlo intentando No importa que le quede mal Lo importante Es que lo intente Y ya ahorita Revisa De pronto ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? ¿Listo? Ya debieron haber terminado Escojan el medio De las dos palabras A veces No es necesario Entender toda la oración Sino entender La idea principal Para poder escoger La opción correcta ¿Listo? ¿Listo? Right Very good Excellent Very good So here is Jesus was crucified Between ¿Por qué between? Porque between Solo dos Y mírelo acá Two thieves I do all things Through Christ Yo puedo hacer Todas las cosas A través de Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Poder Habilidad Low fat milk Has Calories Than whole milk Tiene menos calorías Es de fewer Sí Porque las calorías Sí se pueden contar Spread the news All nations That Jesus Christ Is born ¿Cierto? Cuéntale a todo el mundo ¿Cierto? Among Number eight That the search traveler Carefully calculated The amount Ya me dijeron Que agua Amount El agua no se puede contar Eso no puede decir El número de agua No se puede Si es porque les decía Que no necesitaban Saberse toda la oración Jesus divide the food His disciples Among En medio de todos Sus discípulos Y el último Can or may Your baby Sister Walk Yet Can De poder De habilidad Para caminar Facilísimo Facilísimo Bien Se la tenía Súper bien Bueno Te felicito Vamos muy bien Vamos con la siguiente página Página 262 Y aquí nos dicen Lo siguiente ¿Cierto? Mira si la palabra Que está así De esta manera Italy side Está correcta O no Between Amy and Emily Correct Porque ya dijimos Que between Es solamente En medio de dos Aquí dice Menos estudiantes ¿Cierto? This year Than expected Less Sería Fewer Porque less Es para cosas Que no puedo contar No necesito Saberme toda la oración Hijos Robin Hood Can shoot An arrow Straighter Than anyone In all of England Correct Él tenía esa habilidad Para poder Tirar una flecha Súper derecha You see What number of arrows Hit a bull's eye ¿Se pueden contar Las flechas? Claro que sí Correct ¿Si ven? Yo no necesito Saberme la definición De todas De todas 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 las oraciones Continúen ustedes Con las 5 6 7 8 9 Y 10 Rápidamente ¿Señor? 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 listo hijitos bellos y hermosos, preciosos, lindos todos mis ternuritas Dios mío, ya en cuarto periodo hijos, como se pasó el tiempo, es rápido me acuerdo cuando recién iniciamos el año cuando les terminé de decorar el salón y nos tuvimos que ir que pensar esa decoración quedó allá le tocará el siguiente quinto quedarse con esa decoración bien, como vamos listo está fácil, 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 hongo fácil, 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 hongo listo, bien between todos los arqueros pues no se podía no se puede between todos no, solo era amount my parents said that I can go to the zoo with you mi papá dicen que yo puedo ir al zoológico contigo I may no puedo de habilidad sino que me dan el permiso para ir hay menos oportunidad de lluvia hoy que mañana menos es para las cosas que no puedo contar están bien como estamos hablando de dos cosas no hay monto de dinero o no hay número de dinero claro el dinero todo el dinero del mundo no se va a poder contar es imposible amount es para lo que no se puede contar y la última dice can you come to my birthday party can no sería más que todo may ¿podrías venir a mi fiesta de cumpleaños? bien vamos súper bien read the direction below below write your sentences on notebook paper les vamos a escribir acá escribe una oración usando la palabra fewer algo en tu salón fewer lo usamos cuando se puede escribir entonces podemos escribir hi mire mire póngale cuidado in my classroom there are there are fewer students than 2019 en mi salón hay menos estudiantes que en el 2009 2019 ¿listo? y es la verdad ustedes ahorita son menos menos que los la cantidad que eran el año pasado bien bien next escribe una oración interrogativa usando la palabra may de pedir permiso asegúrate de poner la puntuación final super fácil may I go to the bathroom may I go to the bathroom please may I go to the bathroom please es que esta esta es profe pero es que esta ya la conocemos sí pero es que esta es la que te va a recordar el significado de may porque como la usas tanto te ayuda a recordarlo siempre ¿sí? bueno el otro año confiando en Dios que se vuelva al colegio ya la vas a poder usar con tus otros profes porque conmigo no ¿listo? very good excelente next I'm going to move with the next one escribe una oración usando la palabra amount recuerda que no se puede contar refiriéndote a algo en tu cocina oh mira este I used a large amount of salt in my yo usé una gran cantidad de sal de sal en mi ¿qué? en mi en mi aguacate porque no le echa sal al aguacate ¿sí o no? very good I used a large amount recuerda que amount es lo que no se puede contar amount of salt in my avocado avocado es aguacate y uno le echa salecita al aguacate mmm que rico aguacate ahora diga mi guacamole en un asado ay Dios mío very good continuemos enfoquémonos enfoquémonos ya terminando escribir si ustedes van conmigo ¿sí? no quiero que se me queden por ahí de pronto que sigamos y que de pronto a alguno le falte por escribir ¿bien? vamos a hacer la cuarta y la cuarta dice así escribe una oración usando la palabra among acuérdate que among es entre varias personas o entre varias cosas incluye algunos nombres de algunos de sus estudiantes entonces podemos decir I am yo estoy en medio de quien de quien en medio de quien escriban ahí uno dos tres cuatro y cinco nombres de sus compañeros el que usted quiera nadie lo está viendo entonces nadie se va a dar cuenta o al que usted le guste ay no mentiras no mentiras el que usted se la lleve bien ¿sí o no? nadie le está viendo su libro ahí tú puedes escoger las personas que quieran ¿listo? importante escribir cinco personas compañeros de tu clase específicamente porque era la instrucción del libro ¿listo? rápido sus cinco mejores amigos con los que mejor se la lleva o acuérdese cuando usted estaba ubicado allá en el colegio sentado en el salón donde estabas ubicado en medio de quien quienes estaban más cercanos a ti también puedes usar eso ¿vale? o los amigos que tú quieras los que más extrañes con los que así ahí ya tú decides necesitamos los que escribas cinco nombres ¿listo? ¿bien? muy bien ¿cómo vamos? vamos súper súper bien listo ahí tú pusiste tus compañeros no voy a escribir yo ninguno porque pues eran sus compañeros ¿vale? de salón perfecto y vamos con el siguiente punto y el siguiente punto es el número es el remember d escribe las siguientes palabras que están en singular las tienes que escribir en plural ¿se acuerdan de las reglas de plural? esos de los primeros temas que vimos arranquen hijos ¿cómo escribirías live en plural? donde se quiera lives voy a subir el libro para que no lives food is fit lives is lives bash is sopranoes 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 ¿listo? journey decoy lady boss and cry quickly rápidamente ay esa musiquita hombre ay esa musiquita ay 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 seguida a mí no agrandi ni y luego ecu no Listo, entonces ¿cuáles serían las respuestas acá? ¿Terminaron de escribir rápidamente? Diez segunditos para que lo terminen de escribir Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one Ya debes estar conmigo a la par Y ahora nos vamos entonces, mis amores, para la página número 263 En here they speak about Thesaros, lo que yo les estaba diciendo Thesaros es como un diccionario específico para poder encontrar sinónimos y antónimos Entonces aquí dice que tenemos esta imagen, ¿cierto? Nos están diciendo Este cuarto, ¿cierto? O sea, ese cuarto o esa habitación o como tú la quieras llamar, ¿vale? Dice, ese cuarto o esa habitación Dice, está ocupada En esos momentos pues ahí está diciendo Esperamos un segundo acá Listo, está Está, dice, está Y su ocupante, ¿cierto? Y su ocupante Son Certainly ¿Qué es certainly? ¿Qué es certainly? Certeramente o verdaderamente descuidado ¿Cierto? Está muy descuidado ¿Puedes tú pensar en alguna otra palabra que signifique lo mismo que descuidado? Que describiera también la escena Uy, yo escuelo una Yo tengo varias Cochino Desarreglado Dejado Sucio Que otro Puerco Gas Imagínese usted Vean al otro Por allá acostado Con todo esto regado por ahí ¿Eh? ¿Qué hay? Imagínese esto Imagínese usted tener su cuarto así ¿Qué le diría a su mamá? Bien Entonces aquí nos están diciendo que el Césaros ¿Vale? El Césaros es lo que nos ayuda a poder encontrar Sinónimos y Antónimos muy fácil Nosotros lo hacemos en internet Pero anteriormente se hacía con Césaros ¿Vale? Y vamos para la página 100 264 Donde aquí nos mostraban Cómo era Entonces Cómo es ese Césaros ¿Listo? Dice que los sinónimos Y los Antónimos Están divididos ¿Vale? Están aquí en este lugar Entonces aquí te dicen El Antónimo El Antónimo, ¿cierto? De lo que estás buscando O el Sinónimo Entonces aquí en esta página De Césaros Es donde uno se podía dar cuenta De Pues el Sinónimo O el Antónimo Que tú estuvieras buscando ¿Listo? Por ejemplo acá Voy a acercar un poquitico esto acá Acá Miren esta que dice acá Pues la Biblia Dice acá Si la alcanzan a ver Esperemos un segundito Mis amores Acá Slutful Significa que es lazy Perezoso Indolente Eso significa esto ¿Vale? Su significado O sus sinónimos Slutful Imagínense todos los que sale Pero también En la parte de arriba Aquí me dice Los Antónimos Industrious Busy Active Strenuous Energetic Lively ¿Ven? Así era como se manejaba Digamos los Césaros Sinceramente Sinceramente Yo nunca los usé Porque esto se usaba más Ese en inglés ¿Cierto? Pero nosotros Como estábamos aquí en español En español pues yo no tenía Diccionario de sinónimos Y antónimos ¿Vale? Entonces era súper chévere También imagínense Muy fácil Aquí les estoy contando Parte de la historia De lo que pasó Y aquí pues ya lo tienen lleno También Y era utilizar Un Césaro Supuestamente ¿Cierto? Para poder entender Y poder Comprender Para poder responder esto Usamos esta página La página que está aquí al lado Entonces mientras tú lo vas escribiendo Yo te lo voy leyendo Dice Across Las de across O sea Hacia la horizontal ¿Cuál sinónimo es para Slow? ¿Cierto? Entonces la primera era Sick ¿Para cuál era? Slow Para slow Entonces La que se usó Era Habla que no la veo acá Kick Ay Dios mío Kick Para que lo escriben bien Kick La tres dice ¿Debajo de qué palabra Podrías encontrar Sinónimo de slow? De plot En plot Pues es lo que nos estaba diciendo Este lado de acá ¿Listo? Esta página de Césaros La cinco ¿Cuál es el tercer antónimo Para slow? ¿Cuál es el tercer antónimo Para slow? Entonces uno contaba acá Un, dos, tres ¿Cierto? El antónimo Era Eagerness Eagerness Ay Dios Porque siento que esto No se nota bien Eagerness ¿Listo? Y la número siete dice What is the first synonym For slot That means the same as place Que significa lo mismo Que lugar Entonces aquí sería Posición 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 Ahí la alcanzan A ver usted Lo que van a decir Es que lo voy a Un poquito ahí ¿Sí? Aquí no era nada Aquí solo Stoop Con P al final ¿Listo? Por si de pronto Profe ¿Qué dice? De abajo Tranquilo Ese solo es Stoop O-O-P Termina Next Number two What is the third synonym For slogan? ¿Cuál es el tercer Sinónimo Para slogan? Para slogan El tercer Sinónimo Es She both left She Es este She Shibboleth Esto es una T ¿Listo? B y B Listo Shibboleth Allá abajo Allá abajo decía Allá abajo decía What part of speech Is the word Slubber ¿Qué parte Deslouge? Deslouge Deslouge Usaba como noun Entonces como noun La primera o la segunda Stoop Esta que les está diciendo Stoop ¿Listo? Ya lo terminaron de escribir hijos Stoop Right Right Slow Y aquí es Position Ok es Berf Bien Float Vale Click Kick Sorry No click ¿Listo? Very good Ten Nine Eight Seven Six Five Four Three Two One So thank you guys For your time And I will see you In the next video Bye bye